Hola, bueno, aquí van nuestros nuevos 5 tips acerca de cómo seguir preparando nuestra clase. Mira, el sexto tip sería entonces, llega temprano el domingo si tienes que preparar la clase. Siguiente, ve y revisa el salón en el que tienes que dar la clase, que esté limpio, que esté agradable, que esté bonito, si lo vas a decorar, si tienes preparado algo para la clase, deja todo listo y ordenado, mucho antes de que empiece e inicie nuestra escuela bíblica dominical, para que los niños no vean o cuando lleguen tú hasta ahora estés ordenando sillas, o estés acomodando el tablero, la pizarra, o todo lo que tengas preparado, un video, televisor, todo, todo, déjalo en orden, por favor. Siguiente, no seas un maestro solitario. A veces hay maestros que llegan, están con pena, no pasan adelante, se quedan escondidos, hay que llamarlos, hay que irlos a buscar, no se sabe si van a dar clase o no, entonces involúcrate con los otros maestros, asesórate, quizás algunos te quieran orientar, o te puedan dar algunas ideas, ayudas, incluso tips, de cómo preparar la clase. No te olvides de tus compromisos y de tus deberes como creyente. Ofrendar, diezmar, vincularte entre las actividades, incluso el día que no tengas clase, asiste, y estás en las predicaciones de tu pastor, involúcrate, y cada día aliméntate, aliméntate porque de ese alimento tú vas a proveer a estos chiquitines. Y por último, y no menos importante, cuando no vayas a asistir, avísale a las directivas o al Ministerio de Educación Cristiana. No sabemos, a veces hace falta un maestro, no asiste, está enfermo, tiene problemas, tiene dificultades, y nunca avisas, no descuides ese ministerio, pero también comunícalo, porque de alguna u otra manera somos un gran equipo de trabajo y estamos todos para ayudarte. No te aísles, tú eres, haces parte de nuestro equipo, y eres muy importante para Dios y para nosotros. Por algo estás acá, bienvenido, te esté bendiga.